¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en esta ocasión vamos a hacer un resumen de todas las novedades que nos dejó el 2019 en este modo. Tener en cuenta que se me puede haber pasado algo por alto ya que revisé notas del parche desde la 7.10. Empezamos el 2019 con dos nuevos esquemas. Estos los recibimos en la actualización de contenido número 2 del parche 7.10. Fusil de asalto, tren del dolor, estuvo disponible en la tienda semanal desde el 2 hasta el 9 de enero. La espada árbol de luz se podía conseguir completando el primer desafío semanal de Frost Knight. Seguimos con la actualización de contenido número 3 del mismo parche. Recibimos nueva arma explosiva en la tienda semanal, el ayudante de Papa Noel. Nueva escopeta lanzacorchos, recompensa del desafío semanal número 2 de Frost Knight. Parche 7.20, desafío número 3 de Frost Knight, donde podíamos conseguir un nuevo trotamundos, la reina herada. También llegó el rey herado por primera vez a la tienda de evento. Se añadió una zona de poder 128 en Frost Knight, donde si completábamos las 30 oleadas recibíamos un estandarte exclusivo. Actualización de contenido del parche 7.20, nueva espada, voluntad del guardián. Podíamos desbloquear esta completando el desafío semanal número 4 de Frost Knight. Nueva ninja Cassandra Lince, llegaba a la tienda de evento y estaba disponible a partir del 24 de enero. Parche 7.30, llegaron las llamas de rayos X, donde podemos ver el contenido de las llamas de la tienda sin necesidad de comprarlas. Nueva espada, hoja espectral. Recompensa que podíamos obtener al completar el desafío semanal número 5 de Frost Knight. Nueva función para fabricar objetos en lote y de cualquier nivel. El galimatías, nueva arma explosiva que estuvo disponible en la tienda semanal. Actualización de contenido del parche 7.30, nuevo tratamundos, zenith bajo cero. Este estuvo disponible a partir del 7 de febrero en la tienda de evento. También regresó el soldado Wukong a la tienda de evento. Regresó la llama lunar, donde podíamos conseguir héroes del año nuevo chino y también algunas armas dragón. Recordemos que el 6 de febrero se celebra el año nuevo chino. Es probable que para este 2020 vuelvan estas cosas. Parche 7.40, llegó el Geoman, un nuevo fusil de tirador. Estuvo disponible en la tienda semanal desde el 14 al 21 de febrero. También volvió a la tienda semanal la herramienta puño de dragón. Actualización de contenido del parche 7.40. Añadían un nuevo driftboard como objeto de movilidad que se podía encontrar en la mayoría de zonas. Último desafío semanal de Frost Knight. La recompensa de este era un estandarte y un héroe de elección del año nuevo chino. También regresó a la tienda semanal la escopeta fuego de dragón. Parche 8.0 diría que uno de los más importantes de este año. Con este parche llegó el nuevo sistema de héroes. Algo totalmente nuevo que había que entender y adaptarse. Ya que veníamos de un sistema no tan complejo. Todos o la gran mayoría de héroes fueron modificados y se convirtieron en únicos por sus ventajas. Este parche trajo una nueva línea de misiones donde podíamos desbloquear a dos nuevos héroes. Uno era el soldado Jones y Montaraz Amoroso Demoníaco. Y otro era la ninja Sara Antiarrumacos. Sara especialista en abrazos. Estuvo disponible en la tienda semanal desde el 28 de febrero. La ballesta Rompecorazones volvió a la tienda semanal a partir del 7 de marzo. Nueva misión elimina y recolecta. Versión beta. Al día de hoy es un tipo de misión permanente. Actualización de contenido 8.01. Volvió la soldado Guerrera de las Tierras Altas Gata Salvaje. Estuvo disponible en la tienda semanal. Parche 8.10. Regresó a la tienda el trotamundo Celtinio Sureño. También la soldado Gata Salvaje Cuatro Hojas. Estuvieron en la tienda semanal desde el 14 hasta el 21 de marzo. En este parche se añadió la función Derribado Mejorado. Donde nos permiten recuperar nuestros materiales a la hora de destruir una trampa en los escudos antitormentas. Nueva misión beta. Pon a prueba tus límites. Esta pasó sin pena ni gloria. No tuvo la misma suerte que elimina y recolecta. Parche 8.11. Volvió Jones y Perro de Guerra. Estuvo en la tienda semanal desde el 21 al 28 de marzo. También llegó a la tienda la nueva lanza Lanzarote. Parche 8.20. Nueva línea de misiones. ART. Donde podíamos desbloquear la espada Corsario. La pistola Venganza de Jack. Y también el constructor Barba Blake. El parche negro. Nuevas llamas piratas. Al abrir estas podíamos conseguir algunos esquemas del set Steampunk. También algunos héroes de la tripulación de Barba Blake. Nuevo héroe en la tienda de evento. El ninja híbrido. Actualización de contenido 8.20.1. Nueva arma explosiva en la tienda semanal. El cañoneo estuvo disponible desde el 4 hasta el 11 de abril. Parche 8.30. Llegó un nuevo constructor a la tienda. Este era Kyle, escuadrón de explosivos. También nueva escopeta. La caldera doble. Esta estuvo disponible en la tienda semanal. Parche 8.40. Nuevos héroes llegaron a la tienda de evento. La soldado Luna, coneja peleadora. Y el ninja Ken, liebre veloz. También regresó a la tienda de evento Jones y asaltante Conejo. Estos tres estuvieron disponibles desde el 18 de abril. También regresó lanzahuegos de pascua al sector de objetos semanales. Parche 8.50. Llegó una nueva trotamundos. Ojo de águila, conejita. Esta estuvo disponible en la tienda de evento. Regresó la constructora Penny, conejita. Esta también al sector de objetos de evento. El boloncio volvió a la tienda semanal. Se añadieron misiones más difíciles en cumbres leñosas. Antes el dope de poder en las misiones era 100. Con este parche subió a 140. Parche 8.51. Solo tuvimos un nuevo esquema. El fusil de asalto dueto. Este estuvo disponible en la tienda semanal. Parche 9.0. Llegaron para quedarse los juegos de guerra. Simulaciones que podemos completar en nuestros escudos antitormentas. Nueva línea de misiones. Cuentos del más allá. Donde podíamos desbloquear a la ninja paleoluna. Nuevo constructor mítico. Estuvo disponible en la tienda de evento. Garridan, caballero oscuro. También desbloquea la ventaja de equipo. Hipercarga cinética. También se podía desbloquear la ventaja de equipo. Regreso al pasado consiguiendo cualquier héroe dinosaurio. Nueva lanza, brocheta de vapor. Estuvo disponible en la tienda semanal. Algo importante que trajo este parche. Toda estructura y trampa que coloques antes de iniciar una defensa o simulación en los escudos. Se restaura una vez que completes la misión. Para el que haya jugado antes, sabrá lo que costaba completar las defensas. Si fallaban, tenían que reemplazar las trampas porque la vida útil de estas no se restauraban. Y al destruir para reemplazar, ni se recuperaban los materiales. Parche 9.01. Llegó una nueva simulación a los juegos de guerra. Vainas de la bruma. También una nueva constructora a la tienda de evento. Iza prehistórica. Parche 9.10. Rocas especiales. Una nueva simulación para los juegos de guerra. También un nuevo soldado. Jones y Rex. Llegó a la tienda de evento. Parche 9.10. Embrujado. Una nueva simulación para los juegos de guerra. Celtinio Fósil. Un nuevo trotamundos que pasó por la tienda de evento. Parche 9.20. Invasión. Una nueva simulación para los juegos de guerra. Nueva línea de misiones más allá del horizonte estelar. Acá podíamos desbloquear una nueva trotamundos mítica. Azalea Clark. Esta desbloquea la ventaja de equipo. Zaz. Nuevas llamas de ciencia ficción donde podíamos conseguir héroes de ciencia ficción retro. Y también algunos esquemas de este mismo set. Indiana Jess. Regresó a la tienda semanal. Nueva trampa. Pozo de Alquitrán. Una nueva simulación para los juegos de guerra. Nuevo palo. El Astrobate 9000 estuvo disponible en la tienda semanal. Llegaron las misiones de los 14 días de verano. Donde si completábamos los 14 días desbloqueábamos el arco explosivo. Segunda actualización de contenido del parche 9.30. Volvieron cuatro héroes. El soldado Jonesy Barras y Estrellas. La soldado caza recompensas Estrellada. La constructora Penny Patriota. Y también el trotamundos AC Vieja Gloria. Todos estuvieron disponibles en la tienda. Menos Jonesy que era una recompensa de una misión de los 14 días de verano. Nueva simulación en los juegos de guerra. Problemas dobles. También recibimos una nueva arma explosiva. El desatomizador 9000. Este estuvo disponible en la tienda semanal. Parche 9.40. Con este parche celebramos el segundo aniversario de Fortnite. Recibimos las míticas llamas de cumpleaños. Donde podíamos conseguir cualquier cantidad de esquemas y héroes de eventos del segundo año. Una variedad increíble. Disponibles desde el 16 de julio hasta el 1 de agosto. Recibimos un nuevo héroe. Jonesy Brigada Cumpleañera. En realidad un rediseño de Jonesy Superviviente. O sea que la ventaja es la misma. El constructor demoledor de 8 bits volvió a la tienda. Parche 9.41. Actualización de contenido. Recibimos lo que para muchos es la mejor escopeta del juego. Hablamos de la pulsar 9000. Parche 10.0. Nuevo modo de juego temporal. En marcha. Sin entrar mucho en detalle debíamos acompañar y defender la furgoneta hasta que complete su recorrido. También se entregaba un estandarte exclusivo para quien complete esta misión en dificultad máxima. Llegó la taquilla a salvar el mundo. En principio con este parche solo recibimos gestos, packs de música y pantallas de carga. Puede que para muchos la taquilla no sea gran cosa pero para mi era super necesario hermano. Le da otra cara al juego. Regresó a la tienda de evento el ninja mítico estrella con capa. Actualización de contenido del parche 10.0. Regresó a la tienda semanal la máquina de escribir. Parche 10.10. Regresó la constructora Toratrueno a la tienda de evento. Armas como la máquina de escribir que tenían el subtipo de asalto pasaron al subtipo subfusil. Héroes que potenciaban fusiles de asalto y pistola también pasaron a potenciar sus fusiles. Parche 10.20. Nueva línea de misiones. El largo camino a casa donde podíamos desbloquear al constructor mítico pequeño Dennis. Este héroe desbloquea la ventaja de equipo. Estoy a tope. Nuevas llamas chachi donde podíamos desbloquear héroes chachi. Y también algunos esquemas del set armas estéreo. Regresó Carburo a la tienda de evento. Nueva trampa barrera de sonido. Esta se podía desbloquear completando una misión en el modo de juego en marcha. Se expandió la taquilla en este parche y se sumaron los picos. Actualización de contenido del parche 10.20. Nueva pistola Temazos estuvo disponible en la tienda semanal. Parche 10.30. Regresó Río agente de campo a la tienda de evento. El trotamundos mítico Ragnarok y el ninja ejecutor Tormenta de Cuchillas estuvieron disponibles para desbloquear completando la misión edición limitada. Parche 10.40. Se añadió una última misión al final de la campaña. La resistencia final. Completando esta desbloquearíamos la música que es una joyita. Nueva escopeta Piscicato Pium Pium. Esta estuvo disponible en la tienda semanal. Parche 10.40.1. Estereo en batefónico. La nueva herramienta que estuvo disponible en la tienda semanal. La pala 2 metros bajo tierra también volvió a la tienda semanal. Parche 11.0. Nuevo soldado Mirabot Shonesi estuvo disponible en la tienda de evento. También regresó a la tienda de evento el ninja Igor Doctor de Plaga. Volvieron las llamas del salvaje oeste donde se podían conseguir algunos héroes del salvaje oeste. También algunos esquemas del set Armas de Chispa. Parche 11.01. Nueva línea de misiones de Hotel Embrujado. Willow. Nueva trotamundos que podíamos desbloquear en misiones de evento. Regresó la enterradora a la tienda semanal. Volvieron las llamas de Fortnite Pesadilla Antes de la Tempestad. Donde podíamos conseguir algunos héroes de este set. También los supervivientes cosplayers de siempre. Y algunos esquemas del nuevo set de armas Metal Oscuro. Regresó a la tienda de evento el ninja mítico Lobuno. También volvió a la tienda semanal la pistola fantasmal. Actualización de contenido del parche 11.10. Nueva guadaña cortapenas que podíamos desbloquear en la línea de misiones Campos Acuchillado. Regresó la trotamundos repúsculo chupasangres a la tienda de evento. También regresó la ametralladora ligera de maíz dulce a la tienda semanal. Segunda actualización de contenido del parche 11.10. Llegó una nueva línea de misiones Emparejador. Al completar estas misiones podíamos desbloquear a la nueva constructora Isa Arlen. Nueva espada Filofosco estuvo disponible en la tienda semanal. Regresó el cuervo a la tienda de evento parche 11.20. Llegaron las mazmorras donde podíamos desbloquear héroes como el soldado caballero del pantano o el ninja Ken Monstruo Marino. También en las mazmorras se podía desbloquear el hacha Picacáscaras. Al día de hoy 30 de diciembre siguen disponibles las mazmorras pero estas recompensas ya no se pueden conseguir. Nuevo subfusil Canto Fúnebre estuvo disponible en la tienda semanal. Llegó la promoción que sigue activa entre Fortnite y Battle Rakers donde podemos desbloquear a la ninja Razor. También el trotamundos Kurohomura. Como si fuese poco también se añadió el rey mítico y los 5 primeros esquemas con esta rareza. Este parche junto con el 8.0 y el 10.0 a mi personalmente son los que más me gustaron del año. Actualización de contenido del parche 11.20. Nueva arma explosiva. El merodeador metálico estuvo disponible en la tienda semanal. Regresó la hoja espectral a la tienda semanal. Estuvo desde el 5 al 12 de diciembre. Parche 11.21. Volvió el modo de juego Frost Knight. La trotamundos Kess Navideña se puede desbloquear completando una misión específica en este modo. Lo mismo con el constructor Grinch, artillero de guardia. Solo que su misión aparece en la lista de Frost Knight de Elite. También la pistola Blaster de Jengibre se puede desbloquear completando la misión Quemador en Llamas. El soldado Cascanueces volvió a la tienda de evento. Nueva pistola La Trituradora de Papel. Disponible para desbloquear en la línea de misiones Rescate Festivo. El lanzabolas de nieve regresó a la tienda semanal. Estuvo disponible desde el 13 al 19 de diciembre. Con esta actualización llegaron las nuevas llamas de invierno. Donde podemos desbloquear algunos héroes navideños. Y algunas armas festivas. Algunas trampas fueron arfeadas. Y la trampa Sentinela de Patrullas fue reemplazada por la trampa Antiaérea. Parche 11.30. Regresó la espada Árbol de Luz. Estuvo disponible en un desafío semanal de Frost Knight. También volvió a la tienda semanal el fusil de asalto Tren del Dolor. Estuvo disponible desde el 18 al 25 de diciembre. Cerramos el año con la primera actualización de contenido del parche 11.30. Esta nos trajo a tanque un nuevo constructor que está disponible en la tienda de evento. Regresó un arma explosiva. Que para muchos es de las mejores. Hablamos del ayudante de Papá Noel. Disponible en la tienda semanal desde el 26 de diciembre del 2019. Hasta el 2 de enero del 2020. Nueva línea de emisiones. Terror de temporada. Donde podemos desbloquear una nueva arma explosiva. Esta es Tiburón a la Vista. Y por último el regreso de la escopeta lanzacorchos. Esta se puede conseguir completando el segundo desafío semanal de Frost Knight. Pipones. No sé cuánto va a durar este video. Pero intenté resumirlo lo mejor que pude. Como les dije en un principio es probable que se me haya pasado algo por alto. Ya que son muchísimas las notas del parche que estuve que estar revisando. Yo diría que fue un año bastante regular tirando a bueno. Esperemos que el 2020 nos sorprenda y sea mucho mejor. Déjenme saber en los comentarios que les pareció a ustedes este 2019. Recuerden que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.